Lapicero de colores y lapicero Es lo mismo, tinta Pueden decir lapiceros con doble punta también Chaval, ponga su carita por favor Vamos, Fiore Yo me arrimo Eso fue con mucha cara Píntale los abdominales acá, mira que rico Eso pareció un brochazo extremo Ah, con besito era la cosa Vamos a ver la repetición rápidamente Es que acá podemos ver que los titanes se vacilan, se divierten La pasan increíble Píntame su nariz para respirar su aire Bien, señor Diego Bari Lisset, atención ¿Qué cosas pueden encontrar en la guantera de un auto? Comienza la señorita Fiorella Gracias Cigarros Un muerto Encendedor Mi ropa Chicles D Oh Cigarros Gracias.